¡Ah! ¡Donaré esto! Solo tienes que ganar tres juegos seguidos. Es mi último juguete. ¡Gracias! Solo uno más, Eli. Tengo esto para donar. Lo tomaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nuevo! Ya no me quedan juguetes. ¿Lo ven? ¡Ay, ni yo! Quizá después. Esperen. Enseguida regreso. ¡Ok! ¡Te ayudo a cruzar! ¡Gracias, Eli! ¡Qué amable eres! Necesito juguetes para donar. ¡Ay, mira! ¡Ve lo que tengo cargando en la bolsa! Tía, ¿tienes juguetes que no necesites? Lo tengo. Lo siento, Eli. Deberías descansar. Tomaré una siesta. Ok, tía. Te ayudaré con eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Ah? Es mi juguete favorito. Lo podría donar. Pero quiero mi taza mágica. ¿Qué? Los platos están limpios. La mesa está limpia. ¡Genial! Incluso trapeó el piso. ¡Eli hizo el quehacer! ¡Hola, abuela! ¿Adivina qué? Mi caldero está roto. ¿Puedo jugar? Claro, solo hay que donar algo. Gracias. Lo siento, Maddie. No ganaste. ¿Qué pasa, Maddie? Mi caldero está roto. Ese es el que también quiero. Ganaré un juguete para un juego más. Enseguida regreso, Maddie. Ok, estoy lista. ¡Adelante! ¿Qué? ¿Pasa algo? Lo siento, ya no hay pelotas. Tengo estas. Podría funcionar. Gracias, Maddie. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Lo siento, es para Maddie. Toma, Maddie. Muchas gracias, Eli. Un momento. ¡Eli! ¿Ya no necesitas tu juguete favorito? Sí, claro. Yo no lo uso tanto. Gracias. En este. Inténtenlo juntas. ¡Otra vez! ¡Sí! Aquí tienen. ¿Qué? No, 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 no. Ganamos el grande. Lo siento, ya no tengo otro. ¡Sorpresa! ¡Genial! La abuela donó juguetes. Esto es para ustedes. ¡Sí! 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 Esto es para Eli. ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! Toma, Eli. Maddie, muchas gracias. ¡Nos ayudaste a todas! ¡Te lo mereces! ¡Sí! 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 ¡Wow! 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 ¡Genial! ¡Juguetes y colores! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper, duper! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es hora! Recuerda, no importa el día que tengan, siempre sean amables.